A nivel usuario puede decir, ay, yo es que quiero escribir tal cosa y lo tengo planeado. Pero claro, luego hay que verlo también desde el punto de vista del editor, decir, cuidado, cuidado, una saga, la tienes pensada, no la tienes pensada, la vas a terminar, vas a hacer un libro y me vas a dejar colgado. ¿Cómo se aborda? Y eso, y la pregunta que hacía antes, ¿tenéis pensado también abriros a este tipo de propuestas? Pues la primera pregunta, estamos abiertos, de hecho hay una de las novelas que saldrá el año que viene que va a ser una saga, pero sí es verdad que publicar sagas es arriesgado, pero a la vez, si funciona el primer libro, es muy gratificante saber que vas a seguir publicando y que al menos tienes lectores fieles que quieren saber cómo continúa la historia. Pero bueno, es verdad que en mi caso, ¿no? La autora que tiene la saga, que va a publicar la saga con Yuelu, ya tenía el primer libro escrito y el segundo lo tiene prácticamente pensado. No lo tiene escrito, no lo tiene escrito, pero va a haber una segunda parte y seguramente tenga una tercera parte. Ella está un poco todo pensado, ella tiene toda la historia en la cabeza, así que yo confío plenamente en su criterio y yo apuesto, si es una saga buena, yo apuesto 100% siempre por ellas. Y también, pues creo que como lectora de sagas y que empezó con Harry Potter, agradeces que esas historias que te llenan y que te gustan puedan seguir continuando en el tiempo. Así que sí, yo soy fiel. Además, soy muy lectora de sagas y a veces se haga sin terminar. Sí, lamentablemente, ¿no? Al final es un tipo de droga que engancha, pero que cómo se disfruta, ¿no? Sí, sí, totalmente. También más fantasía, además, cuéntame más de este mundo, ¿no? Sí, totalmente. Es cierto, es cierto. Además, cuando un wall building está trabajado, cuando una historia engancha, yo de pequeño leía sagas de fantasía. A mí, yo siempre he sido lector, pero sí que tuve una etapa de jovencito donde tienes que leer y, uff, leer, qué pereza, ¿no? Pero luego te metes en sagas y me he encontrado sagas de fantasía, bueno, perdón, sagas de fantasía, novelas de fantasía, que a lo mejor era un libro autoconclusivo y dices, joe, ahora que ya me he leído 800 páginas y que me ha costado empezar y que me lo he leído y que me ha gustado, ¿por qué no me escribes más, no? Quiero saber qué más pasa en ese mundo, ¿no? Al final es un camino del héroe, pero bueno, ya conozco al héroe, cuéntame más de él, ¿no? Y cuando, yo creo que además el género de la fantasía, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es un género que se presta a ello, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema policíaco, una literatura policíaca, los thrillers, que, bueno, puede ser continuista según qué tipo de protagonistas, pero al final puedes hacer obras autoconclusivas que vas sacando o no, o te paras cuando quieres, pero el tema de la fantasía, como ya has creado un envoltorio, es un tipo de literatura que se presta mucho al tema sagas y a sacar segundas, terceras, cuartas, quintas, parte de las que hagan falta, ¿no? Sí, totalmente. Además, creo que para un autor o una autora, cuando creas un mundo que muchas veces es muy complejo, te interesa seguir con la historia porque no es fácil en este tipo de mundos, ¿no? Que el lector entre en él y lo entienda todo y una vez, lo que dices tú, una vez que llevas 600 páginas escritas, te lees las últimas 200 y dices, ostras, ¿y ahora qué? Después de que me he aprendido cómo funciona todo el sistema político, cómo se llega a esta ciudad o cómo está formada este pueblo, ¿no? Pues creo que sí queda mucho juego a poder hacer historias dentro de ese propio mundo, pues si no es con el personaje con secundarios o, bueno, a veces sí que seguir la historia del mismo personaje. Sí, bueno, ahora también está muy de moda eso, ¿no? El tema de los spin-offs. Te he presentado mi trilogía, la he cerrado, pero hay no sé qué personaje que gustaba mucho a los espectadores. Vamos a sacar algo más a ver qué nos puede aportar, ¿no? Yo soy también muy de spin-offs y de cosas de esas. Yo, si me gusta algo, yo soy, no sé si te pasa lo mismo aquí, yo soy de a por todas, ¿no? Dame el bestiario, dame el espino, dame la precuela, la secuela, el what if, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, y que al final si creas como una comunidad de lectores, ellos también quieren, porque quieren saber un poquito más de este mundo, quieren saber, pues, qué hubiera sido si el malo no hubiese sido tan malo, o incluso, pues, si tienen hijos o hermanos y saber la vida de esas personas de la historia. La verdad es que sí, sí, sí. Yo creo que también eso es arriesgado, pero si la historia ya ha funcionado, todo lo que tenga que ver con ese mundo, ¿no? El mundo completo, el world building y toda la historia alrededor, tiene muchos adeptos. O sea que sí. O sea que sí.